Hola como están muchachos estamos aquí una vez más con las fijas para el nivel 1 de la fase número 2 primero y segunda secundaria espero que les sirva muchachos vamos a resolver rápidamente ya yo sé que les va a servir bastante este tipo de problemas que son tipo de la fase 2 ya muchachos dice el problema el olímpicos fc es un equipo de fútbol que participó en un torneo de 20 equipos ya luego de que olímpicos fc jugó contra cada uno de los otros equipos ya obtuvo 43 puntos en total se perdió dos veces ya bien ahí está cuántas veces empató esa es la pregunta aclaración recuerde que en un partido de fútbol el equipo ganador recibe tres puntos y el perdedor cero puntos y en caso de empate cada uno recibe un punto entonces vamos a armar aquí nuestro problema tenemos aquí vamos a colocar los partidos que ganó estos muchachos los partidos que han perdido y los partidos que han empatado los partidos ganados no sabemos no nos da como dato serían x los partidos empatados o perdón los partidos perdidos serían dos y colocamos dos y los partidos empatados no sabemos exactamente cuánto es aquí sería y si nosotros sumamos todos estos partidos debe darnos el total de partidos jugados por este equipo que sería 19 x más 2 y 2 más y me saldría 19 muy bien ahora porque 19 porque habían 20 equipos y esos 20 equipos está incluido el olímpicos fc entonces tendrá que jugar con los otros 19 ahora de los partidos ganados si jugó x cuántos puntos habrá obtenido claramente será 3 x más de los partidos perdidos no tendrá ningún punto ya no tendrá ningún punto entonces será aquí 0 de los partidos empatados que es y ya obtiene un punto entonces ya por 1 sería simplemente che y cuántos a ver como dato tenemos aquí que obtuvo 43 puntos entonces aquí será igual a 43 muy bien ahora vamos a operar esto este 2 pasaría a restar al 19 entonces este 19 se convierte en 17 y ahí ya podemos armar un sistema de ecuaciones con una resta de miembro también ya de abajo hacia arriba 3 x menos x sería 2 x aquí sería aquí ya no hay 2 porque pasó al otro lado y menos 10 sería 0 43 menos 17 es a ver a ver a ver sería 26 entonces la resta ahora x claramente sería 26 entre 2 13 por lo tanto si x vale 13 y cuánto vale y valdría ahora aquí vemos que x más y valía 19 si valía 19 entonces cuánto vale y porque y vale 13 x vale 13 perdón y valdría 4 13 más 4 me da 10 y 17 pregunta cuántas veces empató cuántas veces empató cuántas veces empató dice y es la cantidad de empates respuesta sería 4 ya bueno en algunas modalidades la fase 12 sin claves otras con claves pero si habría claves más claridad la 4 no claro clave 4 muy bien otro otro problema cuando va con cuando uno va al restaurante la sazón peruana para almorzar tiene que elegir una entrada y un plato de fondo entonces aquí vamos a colocar una entrada y por aquí un plato de fondo ya son dos opciones ahora así que hay varias formas diferentes de escoger el almuerzo el mes pasado había 32 formas de escoger el almuerzo ya el mes pasado entonces primero primero vamos a hacer por aquí de el mes pasado 32 formas no cuántos platos había de entradas por ejemplo no sabemos sería e por la cantidad de platos de fondo ya vamos a ponerle p la cantidad de la cantidad de entradas con platos de fondo era 32 no si combinamos todo me da un total de 32 pero en el presente mes ya que vamos a hacer aquí a ver el presente mes en el presente mes ha aumentado algunas entradas o sea de lo que era el aumento ya aumentó la de aumento y ya está muy bien dice algunas sí así que ahora hay 48 formas de escoger el almuerzo entonces todo eso me da 48 ve y los platos de fondo siguen siendo lo mismo entonces vamos a vamos a trabajar esto vamos a ver vamos a hacer dos dos ecuaciones ya primero por aquí uno por aquí vamos a hacer el 2 1 vamos a hacer lo siguiente e por p vale 32 aquí vamos a aplicar la distributiva ya en la segunda ecuación que es e más a por p sería p por e sería p e por e p por e más p por a sería p a listo igual a 48 por datos sabemos que e por p vale 32 o sea esto vale 32 más p a sería igual a 48 y p por a claramente va a ser 48 menos 32 que saldría 16 entonces aquí tenemos una ecuación nueva ya muchachos y aquí vamos a hacer otra ecuación ya vamos a operar miembro a miembro de abajo hacia arriba pero con una división si yo pero de abajo hacia arriba sería e más a quedaría arriba e más a entre e ya y p entre p sería 1 no se anularía 1 y 48 entre 32 entonces quedaría de esta forma ahora si yo simplifico esto tendría ver 16 abad de 48 3 16 abad de 32 sería 2 ya ahí está entonces y vamos a operar a 2 por sería 12 más 2 por a sería 2 a ahora esto pasa a multiplicar e por 3 sería 3 e ahora este 12 pasa a restar por lo que me quedaría 3 e menos 12 me quedaría una sola e ahora qué quiere decir que 2 a es igual a e vamos a leer un dato más si actualmente hay menos de 10 entradas qué quiere decir esto actualmente ya esto es en la actualidad hay menor menos de 10 entradas menos de 10 entonces vamos a evaluar esta situación si hay menos de 10 entradas entonces tiene que cumplir aquí ya esto lo siguiente vamos a evaluar ya acá hay un 1 que está escondidito ya por lo que por proporciones sería que e vale 2 2k y esta vale 1 1k ahora 2k que valores puede tomar a ver 2k vamos a 2 por 1 sería 2 acá 1 por 1 1 ahora hacemos otro valor 2 por 2 4 y el otro 1 por 2 sería 2 ahora 2 1 por 3 sería 3 entonces qué valores debe tomar para que cumple esta condición y esta otra vez vamos a suponer que e vale 2 si e vale 2 a valdría 1 2 más 1 3 ya va acá cumple menos de 10 y aquí qué valores está a 1 si a vale 1 entonces p valdría 16 para que 1 por 16 sea 16 pero aquí vamos a ver e cuánto vale e hemos dicho que vale 2 y p cuánto valdría 16 2 por 6 32 ahora aquí hay otra opción ahora aquí hay otra opción acá e si e vale 4 e vale 4 e vale 4 más 2 sería 6 vamos a reemplazar aquí en vez de a voy a poner 2 y cuánto valdría p para que sea 16 8 porque 2 por 8 vale 16 entonces aquí reemplazamos aquí valdría 8 y e valdría 4 listo entonces cuál sería la respuesta correcta aquí si actualmente hay menos de 10 entradas para escoger cuántas entradas entradas había el mes pasado el mes pasado habría 4 entradas ya este valor aquí está 4 entradas y ese es el resultado que tenemos no muy bien ahora otro otro problema andrés pesó a sus 22 cerdos para lo cual los ordenó en filas y los fue pesando uno por uno observó que cada cerdo a partir del segundo pesó 3 kilos más que el cerdo anterior por ejemplo el segundo cerdo pesó 3 kilos más que el primero el tercer cerdo pesó 3 kilos más que el segundo y el cuarto cerdo pesó 3 kilos más que el tercero y así sucesivamente al finalizar el día sumó todos los pesos y obtuvo 2013 kilos ¿cuántos kilos? ¿cuántos kilos? ¿cuántos kilos pesa el cerdo más pesado? entonces vamos a ver vamos a colocar entonces los datos vamos a suponer que el primer cerdo pesa x más 3 kilos el segundo cerdo pesa x más 6 y el tercer cerdo sería x más 9 y así sucesivamente hasta llegar al cerdo número 22 acá sería primero, segundo, tercero y aquí sería el cerdo número 22 x más cuánto sería x más ¿cuántos? vamos a calcularlo con término enésimo o también con esta pequeña estrategia porque 1 por 3 me da 3, 2 por 3 me da 6, 3 por 3 me da 9 y el término 22 sería 22 por 3 que sería 66 Listo Ahora Vamos a resolver esto Si sumamos todo dice que nos da 2013 Entonces sumamos todo Todas las X serían 22 Entonces sería 22X Ahora si yo sumo Todos estos números sería 1 por 3, 2 por 3 Acá sería 3 por 3 22 por 3 Sumamos todo, el primer término es 3 Y el último es 66 Entonces aplicamos este método Que es una suma rápida 66 el último término Más el primero que es 3 Dividimos entre 2 Y multiplicamos por la cantidad De términos, como habían 22 Cerdos entonces será El dato 22 Muy bien y esto sería igual a 2013 Muy bien Ahora simplifico Mitad de 2, 1 Mitad de 22, 11 66 más 3 Aquí claramente será 69 69 por 11 Será 759 Entonces aquí ponemos 22X más 759 Sería igual a 2013 759 759 pasa a restar Al 2013 Por lo que me da 1254 Ahora el 22 pasa a dividir 1254 Entre 22 Me da 57 Ahora Dice la pregunta ¿Cuántos kilos pesa el cerdo más pesado? El más pesado será el último Porque pesa X más 66 Como X vale 57 Sumamos Más 66 7 más 6 13 5 más 6 11 12 Entonces me da Un resultado De 123 Kilos Y eso sería la Respuesta Vídeo 2 Fíjole